Gracias por ver el video 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 que se haga en mí según has dicho. También nosotros tenemos que aprender a responder con esa docilidad a la palabra de Dios. A veces tal vez no entendemos completamente qué es lo que quiere Dios de nosotros. A veces tal vez nuestro pensamiento era otro. Sin embargo, María pregunta, sí, pregunta al ángel, no lo cuestiona. Pregunta y acepta. Tal vez en esta Navidad el Señor en su palabra me está pidiendo que perdone aquel rencor que está todavía ahí escondido en lo profundo del corazón. Pero yo no lo entiendo. ¿Por qué? No es justo. Tal vez el Señor me está pidiendo que me acerque a mi hermano con el que no me hablo. Tal vez el Señor me está pidiendo que auxilia a esa persona que está necesitada. Tal vez yo no lo entiendo. Pero como María, también yo tengo que decir, soy la esclava del Señor que se haga en mí según tu palabra. Esa disponibilidad a recibir la palabra de Dios va a permitir que esa evangelización, esa buena noticia se haga carne también en mi carne. y se abra una puerta más de salvación para todo el mundo. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nuestra falta de disponibilidad termina cerrando las puertas a la salvación? Termina cerrando las puertas a que otros también puedan tener su momento evangelizador. Pidámosle entonces hoy a nuestra Madre, la Santísima Virgen, a que nos ayude a ser humildes y a ser dóciles a la palabra de Dios que también se nos manifiesta a nosotros, pobres servidores para la salvación del mundo. Gracias. Te presentamos la vida, Señor, vida del pueblo, del pezal y dolor, campo y desierto, vida y silencio, te presentamos, Señor. Campo y desierto, vida y silencio, te presentamos, Señor. Te presentamos la vida, Señor, el pan y el vino en tu mesa estarán, pan compartido, vino de fiesta, tu cuerpo y sangre serán. Han compartido, vino de fiesta, tu cuerpo y sangre serán. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que dirijas tu mirada a la excelencia de este sacrificio, para que al participar en el sacramento, para que al participar en el sacramento podamos recibir con sumo anhelo aquello mismo que aguardamos llenos de fe. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. A quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre, Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue, velando en la oración y cantando gozoso su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Sanctus, 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 Sanctus Dominus de los Sábados, plenis un celia et terra, gloria tua, hosana in excelsis, benedictus, qui venis in domine domini, hosana in excelsis. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente, aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Robert y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Entres en mi casa, pero una palabra tuya lo estará para sanar. ¡Gracias! 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 Yo soy el don de la vida, y al lado del cielo, el que come este pan, vivirá para siempre. No es este Jesús que odio a ser. Nosotros conocemos que no sus padres, como dice que en el cielo bajó. Yo soy el don de la vida, yo soy el don de la vida, que abaró en el cielo, el que come este pan, vivirá para siempre. Nadie puede venir a mí. Nadie puede venir a mí. Nadie puede venir a mí. Yo soy el don de la vida, yo soy el don de la vida, que abaró en el cielo, el que come este pan, el que come este pan, vivirá para siempre. ¡Gracias! 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 Oremos. Oremos. Protege, Señor, con tu divino auxilio a quienes has alimentado con el don celestial, para que al deleitarnos con estos sagrados misterios, nos llene de gozo la paz verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Los bendiga a Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Glorifiquen a Dios con la vida, vayan en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, Príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Música Cantemos todos, cantemos, cantemos con entusiasmo, cantemos, Mar y en el cielo, que pronto viendas a alva. Cantemos todos, cantemos, cantemos con entusiasmo, cantemos, mar y en el cielo, que pronto vendas a alva. Señor, tu pueblo te espera, te espera con alegría, preparándonos estamos para cuando llegue el día. Cantemos todos, cantemos, cantemos con entusiasmo, cantemos, Padre de cielo, que pronto ven a guardarnos. Cantemos, cantemos, cantemos. Cantemos. Novena a la medalla milagrosa En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh, Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos gustar lo bueno y recto según tu mismo Espíritu y gozar de tus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. O María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Señor Jesucristo, que has glorificado a tu madre, la Santísima Virgen María, inmaculada desde el primer momento de su concepción, Haz que todos los que imploran devotamente su protección en la tierra, gocen eternamente de tu presencia en el cielo. Señor Jesucristo, que para la realización de tus mayores obras has escogido las cosas débiles del mundo, de modo que nadie pueda gloriarse ante ti, y que para una mejor y más difundida fe en la inmaculada concepción de tu madre, has querido que la medalla milagrosa se manifieste a Santa Catalina Laburé, concédenos que, llenos de la misma humildad, glorifiquemos este misterio con nuestras palabras y nuestras obras, Amén. Virgen Inmaculada, Madre de nuestro Señor Jesucristo y Madre nuestra, confiamos en tu poderosa e inagotable intercesión, manifestada a menudo a través de la medalla milagrosa. Nosotros, tus hijos llenos de amor y confianza, te pedimos que nos alcances las gracias y los favores que te rogamos durante esta novena, si son para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Tú sabes, oh María, cuántas veces nuestras almas han sido los santuarios de tu Hijo que odia la iniquidad. Consíguenos, pues, un profundo odio al pecado y esa pureza de corazón que nos apegue solo a Dios, para que todos nuestros pensamientos, palabras y obras tiendan a su mayor gloria. Consíguenos también un espíritu de oración y abnegación, para que recuperemos con la penitencia lo que hemos perdido con el pecado, y lleguemos por fin a esa murada bendita, donde eres la reina de los ángeles y de los hombres. Amén. Oración a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa María, Madre de Dios, Virgen Inmaculada, nos unimos a ti bajo la advocación de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Que esta medalla sea para cada uno de nosotros un signo seguro de tu afecto maternal hacia nosotros y un recuerdo constante de nuestros deberes filiales hacia ti. Mientras la llevamos, seamos bendecidos por tu amorosa protección y conservados en la gracia de tu Hijo. Virgen Poderosísima, Madre de nuestro Salvador, consérvanos cerca de ti en cada momento de nuestra vida, para que como tú, vivamos y actuemos según las enseñanzas y el ejemplo de tu Hijo. Concédenos a nosotros, tus hijos, la gracia de una muerte feliz para que en unión contigo disfrutemos para siempre de la felicidad del cielo. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.